Después de más de un año de trabajo, la mañana de ese viernes fue entregado el Centro de Desarrollo Integral Tejiendo Futuros en el norte de Buga. El evento estuvo encabezado por el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón. Una inversión de más de 3 mil millones de pesos que sacamos adelante gracias al concurso y el liderazgo de la alcaldía. La política de vivienda no puede terminar con la entrega de casa. Aquí tuvimos un proyecto muy importante de vivienda gratuita en Uninorte y no podíamos terminar con entregar las casas. Era necesario desarrollar infraestructura complementaria. Debemos tener alrededor de las viviendas más parques, debemos tener más vías, debemos tener más colegios, debemos tener más centros de desarrollo infantil. Tal vez el elemento que más ilusión me hace a mí dentro de la infraestructura complementaria es este, el CDI. Porque el CDI es la garantía de la calidad de la educación de los niños entre los 0 y los 6 años. El 70% de la sinapsis de sus neuronas se desarrolla en esa edad, entre los 0 y los 5 años. Y qué mejor que tener una infraestructura de este tipo donde puedan tener su primera experiencia formativa. Esto es una obra muy importante, no solo por el contexto en el que se construye de manera localizada, sino en el contexto histórico, en una época donde la sociedad ha tenido que afrontar diferentes dificultades por la pandemia, por los bloqueos, por los diferentes aspectos que se han vivido y que nos han demostrado que cada vez es más importante poner los ojos en la formación de las futuras generaciones, constituyéndose lógicamente la formación entre los 0 y los 6 años como la más importante, porque es donde no solo el desarrollo cognitivo, sino psicoafectivo del ser humano. La entrega del CDI del Norte de Bugá es un trabajo que viene de la administración del alcalde, Julián Latorre, el cual fue asumido por la bugá de la gente. Este es un trabajo que se viene realizando desde la administración anterior. Nosotros nos dimos a la tarea de sacar adelante la ejecución de este convenio, no solo por la buena ejecución que tuvo FINDETER a través del Ministerio de Vivienda, sino también en lo que tiene que ver con las obras complementarias de andenes y la dotación que nos corresponde a nosotros como bugá de la gente. El CDI que hoy entregamos tiene los mejores estándares constructivos que tenga infraestructura educativa alguna en toda Colombia. No existe ninguna diferencia entre lo que entregamos hoy y los mejores centros de formación para niños entre 0 y 5 años en cualquiera de las capitales del país de manera privada. Esta es la dignificación de la vivienda social, esta es la dignificación de las comunidades que más lo necesitan, esta además es la materialización de una promesa que hicimos hace 420 días, cuando pusimos la primera piedra y que hoy es una realidad para toda la comunidad de Uninorte. Se espera que con la puesta en marcha del CDI Tejiendo Futuro en la calle 30 con carrera 12, Esquira, este centro educativo perdure en el tiempo. A nosotros nos gusta hablar de obras, al presidente Duque le gusta hablar de obras de la comunidad, no de obras de un gobierno, no de obras de una alcaldía ni de una gobernación, y justamente los funcionarios pasarán, los funcionarios se irán, las obras quedan y es la aprehensión comunitaria, el sentido de pertenencia de los líderes, de las familias, de las madres, lo que garantiza que esta infraestructura sea aprovechada hacia adelante y por eso el llamado siempre es que el acompañamiento de las veedurías no termine con la entrega de la infraestructura, que el acompañamiento de la veeduría siga con el funcionamiento y la operación y estamos seguros que por lo tanto cuando vengamos dentro de 5, dentro de 10, dentro de 15 o de 20 años, esta infraestructura perdurará y le cambiará la vida positivamente a cientos y cientos y cientos de niños. Recalcar algo que siempre hemos dicho y que en lo cual coincidimos el doctor Malagón y yo, y es que no se trata únicamente de construir viviendas y no edificar hogares, generar espacios complementarios para que la vida se dignifique, que haya educación, que haya parques, que haya centros de desarrollo infantil, y en ese propósito seguiremos trabajando. Cortada la cinta, que estuvo a cargo de la pequeña Salomé, ahora se espera la dotación para dar inicio a las labores académicas. Nosotros procederemos a hacer la dotación respectiva la próxima semana y estamos trabajando con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para articular todo lo pertinente al correcto funcionamiento que aspiramos, sea antes de que finalice el mes de noviembre. ¿Se va a traer los niños de otras CDIs o es CDI independiente? No, este CDI tiene un propósito claro y es una obra complementaria al proyecto de viviendas gratis, como lo decía el doctor Malagón. Es un proyecto que complementa la inversión de infraestructura social para este sector y lógicamente los 160 niños se han priorizado, como lo dijo él, en este sector. Además del interés del ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, en traer obras para la ciudad señora, muestra un gran interés en el milagroso de Muga. Le rezo y le rezo mucho y le he pedido cosas extraordinarias y me ha ayudado en momentos difíciles, en temas familiares. No me iré sin ir una vez más a seguirle pidiendo que nos siga iluminando para seguir entregándolo todo por los bugueños, por los vallecaucanos y por los colombianos. Con una ceremonia realizada en uno de los salones del CDI Tejiendo Futuro, se entregó oficialmente por el Ministerio de la Vivienda a la ciudad señora el Centro de Desarrollo Infantil, que tendrá capacidad para 160 pequeños, que son el futuro de Colombia. William Hortado Loiza, CNS Noticias, Buga. La obra del CDI Tejiendo Futuros, entregada este viernes en la ciudad de Buga, fue una apuesta del hoy senador de la República, John Harold Suárez Vargas, la cual redundará en el beneficio de las comunidades de los barrios del norte. Tengo una alegría muy grande saber que estamos en el norte de Buga, aquí en la avenida 30 que la hicimos hace ya como 15, 16 años, aquí en el barrio San José Obrero, aquí en Balcones 1, Balcones 2, aquí en el ITA, aquí en la Casa de Justicia, aquí en el Polideportivo del Norte, aquí donde hemos trabajado con cariño y hoy como senador de la República vengo con una obra gestionada por mí como senador, con el alcalde Julián Latorre en su momento y con el alcalde Julián Rojas. Esto me llena de alegría porque son 160 familias que se van a beneficiar, 160 niños que no van a estar en las calles ni van a estar en las casas, van a estar aquí educándose, formándose y nutriéndose. ¿La idea con esto es especialmente seguirle aportando a la juventud, senador? Total, hay que trabajar es por nuestra niñez, por nuestra juventud, por esta gente, estos bebés de 2, 3, 4, 5 añitos que son los que se van a beneficiar acá, estos son los relevos generacionales que tenemos que trabajar por ellos y por eso con alegría y con orgullo venimos hoy a entregarle a la comunidad esta obra. ¿Tienen otras obras también que son complementarias y de participación para la comunidad? Todas, o sea, recuerden que estamos en ejecución de la institución educativa agrícola, José María Villegas y El Placer, 3 obras que en los próximos meses estaremos entregando, se suman a la cancha de Alto Bonito, se suman al 6C de Santa Rita, se suman a las 17 cuadras y pavimentos de San Vicente, La Remonta y El Norte, se suman a todo lo que se ha hecho y lo que estamos trabajando por el bien de todos. ¡Gracias!